Y ahora va a ver para cuando llega Llegará pero nadie le tomará el pelo Eso si no, jamás Pero bueno, el punto es Si estás trayendo a todos Y por lo que me estás contando Artista que viene Lo dejan cobrar Es porque no le están pagando nada Prácticamente, tengo entendido que es su viaje Su viaje y se acabó Exactamente Pero no te pago por estar en mi convención Te invito, te hospedo Te doy todo esto Y tú haces tu business O sea, básicamente si yo llego Supongan que llego, me invitan a la chica Y de repente, ¿sabes qué? Hoy traigo hueva, hoy es sábado Hoy no quiero estar todo el pinche día Porque quiero conocer tu país Tercer mundista 4T Quiero que me atraquen Para llevar una mala impresión de tu país Entonces Cancelo mi Cancelo mi presentación a las 3 de la tarde Porque me voy a echar unos tequilas Y no me puedes decir nada Porque no me estás pagando Bueno, pues los profesionales Ah, no, no, sí, obviamente Pues es el Somebody Save Me Están viniendo, no están yendo No, 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 es el Somebody Save Me, güey O sea, a este güey Me queda claro que sí es Esi Rosenbaum Ajá Que de hecho me enteré que uno de los motivos Esos son los que andan en el tuche Gracias Uno de los motivos por los que Rosenbaum no salió En Christ's Son Infinite Earths Porque sí le hablaron Le dijeron ¿Qué onda, güey? No, ese güey sí Te queremos del Ecclutor otra vez Aparte del Este Del Alan Del Alan Luthor Y digo Sí, güey ¿De qué voy a salir? No sabemos Y no te vamos a pagar O sea, vas a salir como Tres minutos En pantalla No te vamos a pagar A mí me perdieron Con lo de No te vamos a pagar, güey Exacto Fue el hijo Ahí fue donde me perdieron O sea, la cosa es que a ellos Se lo preguntaron No me repo por gratis Sí Le iban a poner el Sí La bonita La bonita Porque sin globo En una fiesta Pues sí Y hubiera estado El prostético El globito, güey Sí, sin globito en una fiesta Profilático No prostético Sí, sin globito en una fiesta Exacto Pero la onda es que Se le dijeron No, saldría muy poquito Todavía no sabemos Bien que vas a hacer En la chingada Pero saldría muy poquito Ah, ok Pues habla con mi gente No, es que Pues estamos hablando a ti Tampoco te vamos a pagar Entonces dijo A ver, güey Tengo que ir hasta Vancouver Yo ahorita soy en Los Ángeles Porque estoy viendo Mi desmadre de los vinos Y la chingada Con el capitán Amel Que así que se le estoy Poyando el changarro Bueno, no Pero estaba viendo Porque iba a presentarse En Knockin' Point Que es el Otro programa que tiene Bueno La otra empresa pública Que tiene Amel Que se dedica A puro vino Tiene su propia vitivinícola Y el güey Invita a actores Y dice A ver, güey Tú qué tomas Y por qué tomas Esta madre Y la chingada Entonces Y aparte Rosemont Tiene su propio podcast Y dice Güey, me di cuenta Que era como terapeuta Tú llegas Me platicas Cuéntame tus pedos Caso que sea A ver, güey Cuéntame tus pedos Y ahí Entonces Estoy en Los Ángeles En Los Ángeles Tengo que viajar a Vancouver Yo me tengo que pagar El viaje a Vancouver Y me tengo que regresar O sea Y de regreso Tengo que estar dos días En Vancouver Y no me vas a pagar No, gracias O sea No salió peleado Ni ahí No, nada más No, gracias Pero creo que el desmadre Fue que al Somebody Save Me Sí le pagaron A Welling Sí le pagaron Erika Duras Todavía estaba dentro De la nómina de Supergirl Porque en La cuarta temporada En la cuarta temporada Sustituyeron a la actriz Que era la mamá original De Supergirl En la serie La cambiaron por Erika Duran De hecho En el primer episodio Del crossover sale Como la mamá Sí, como la mamá Sí, porque están en Argos Y es así como Ay, claro, Luisa Se los va a cargar la chingada Huyan Exactamente Ay, vamos a mandar al bebé Porque es bien inteligente Nos vamos a hablar nosotros Pero a mi bebé Lo voy a dejar En una nave Para que se haga machín Y sepa Cómo se sufre Y que después Cuando termine la crisis Sean dos Uno azul Y uno rojo No es cierto No les des ideas No les des ideas Por favor Ahora, retomando Las convenciones Qué chido Qué bueno Te van a traer gente muy chida Sí Me pinta que ahora Sí se aplicaron los invitados No, no Está bien Pero ahora vuelvo a lo mismo De todos los invitados chidos Que hasta el Chaybuk Con el respeto Sí Me encanta Siempre que dices Perdón que te lo diga Y con todo el respeto Es porque lo vas a insultar Es cool Ajá Entonces con todo el respeto Al chingado No importa un pinche Chaybuk sin disfrazgo O sea, no es mal pedo La neta Están más de moda Los Yaguas Son los negros enanos vestidos De franciscanos Pero este Como dirían Son los que le roban A la carretonera Diría nuestra amiga Nuclear Wolf Sí Pero ahora Sí, la neta Sí Ahora El pedo de todo esto Es Viene Doc Jones Sí Gran Gran El artista más conocido El artista desconocido Más conocido Pero te voy a decir una cosa Doc Jones Si ha tenido Como 4 o 5 participaciones En películas Donde sale sin maquillaje Bueno Sale sin procesos Ajá Hay una En la de Legion of Angels Legion Es el primer ángel malvado Que se ejecutan Que es el El Screaming Iceman Que sale En el changarro No Tiene una Tiene una camioneta De lados El güey se baja Y es así como araña rara Que se abre La boca Su tamaño Y ¡Bum! Que ahí sale Mi futura ex esposa Willa Holland Y se ve Pero Me agarra bien Porque sale con la bestia De mini faldita Las mallitas caraditas Y acá bien rebendona Y si como no De ahí vas parado Soy tu fan maldita Nada más comete un par de sambuchitos Eso que estás comiendo De alimentos No lo dejes de De ingerir Ya después comes lo que quieras Pero bueno Nos sigo Aún así Si traen invitados muy chidos Hasta el viejito del meme Te lo compro Sí Te lo compro como detalle curioso Sí, sí Tendría la misma cara de fracasado De Miren Como si puede haber algo peor Y más triste Que yo Exactamente Y te ponen tu cosa Al lado Estaría el chico Y este ¿Qué? Y el perfil de ese lucero ¡Ay salgo yo! Una madre Pero mi problema sigue siendo No problema Porque si no es el día Me vale madre No Ni La incomodidad Que me genera Después Este Es que a todos los invitados Los están dejando cobrar Entonces la crees Continúa en esa convención Bajo el esquema Que me comentaste Sí El esquema El esquema es Insisto Si te dejo cobrar Es porque no te pago nada Si no cobras Por autógrafo Foto Lo que sea Es porque yo te estoy pagando Que es muy en el esquema De las gringas ¿No? La verdad Sí Pero O sea Hay que entender Y hay que ver Que reacción hay Vamos a ver Que ha pasado Históricamente Había Dos Convenciones La mole Bueno Estamos hablando De la nueva etapa De la mole Evidentemente De cuando llegan Al World Trade Center Exactamente Correcto ¿Qué? ¿Eres con el World Trade Center Van a regresar al World Trade Center? No Están en el Centro Banamex ¿Otra vez? O sea ¿Por qué? Porque perdieron Con la convención Que ni se hizo Nunca se hizo Lo más ridículo Parte de un asunto Así fue mal La organización Del World Trade Center Más bien No tenían la organización Simplemente fue Necesitamos esta fecha ¿Por qué? Porque ya vimos Que es negocio para ti Porque seguramente Le ofrecieron más baro Lo más cagado Es que le dan De verdad un depósito O algo por el estilo Digo Porque para afianzar Seguramente Si yo tengo un cliente De años Y tienes su fecha Esos que cobran En dólares Exactamente Me das un adelanto Y han de haber perdido El adelanto Evidentemente Pero perdieron Un cliente De cada año Dos veces La cosa es que nadie sabía ¿Tú sabes quién Estaba revisándola? Es un pinche desmadre Muy raro ¿Tú sabes quién Estaba revisándola? O sea Y si era nada más De World Trade Center De voy a quitarte Esta No hay cliente Pero yo Dueño del Administrador de World Trade Center Te voy a quitar Esta fecha Porque ya vi Que este espacio Es rentable Para estas pendejadas En estas fechas Entonces Pongo que es La convención Me pongo a buscar Un idiota Que se aviente A armar la convención Y al final del día No consigo a nadie No consigo a nadie A nadie le interesó A armarla ¿Por qué? Porque iba a competir Con la otra Que ya está Acuérdate que también En la manta Si había un nombre De casa O algo así O sea Como que si tenía relación Con World Trade Center Ahora que lo mencionas Entonces Era la administración De World Trade Center No se aventaron No encontraron A ningún idiota Para bajarle la lana A nosotros los geeks Somos suficientemente Temerarios Muchos dirían idiotas Ajá Es correcto No quería decir No Nosotros wey Exactamente Porque si nos estaríamos Insultando Sí, sí, yo sé Sería un autogol Dirían para decir ¿Sabes qué? Lo organizamos nosotros Wey Yo soy de protección civil ¿Por qué? Nos lamentamos Tenemos el staff Nadie nos conoce Pero tenemos patreons Nuestros patreons son los chidos Somos como todos Nadie nos conoce Pero sí me conocen Chimismo Nos han escuchado Han escuchado hablar De nosotros Han escuchado hablar De nosotros Mal Seguramente Que hubiera sido Una convención De Se me olvidó Donde está Ahoy Comics En Syracuse Syracuse Sí Hombre naranja Sí Los hombres naranjas De la universidad De Syracuse Que pegan Con patamos Pero bueno Esa es otra historia La onda es que No se hubieran dicho A ver ustedes Chees weyes locos Fearless guys Por no ser Idiotos Se avientan A organizarla No te garantizó El éxito Pero La organizo Si tú me vas a ayudar A patrocinarla Puta Sin broncas Pero Vuelvo a lo mismo Es Que en cuanto Estoy dispuesto A invertirle A mi evento Es que eso A eso lleva Lo histórico Es Eran dos Se hicieron tres Volvieron a ser dos Y ahora Y ahora es una vez Al año Es lo correcto Este Esto Mira Sabemos muy bien También que en la organización Ha salido gente Que la organizaba Desde el inicio Por fortuna Por fortuna Aunque creo que Mediamanera Sigue siendo Los que Tocan Sigue siendo Intolerantes Banean Y Bueno Eso vale Podemos insultarlos Clark insultó Hasta arriba Eso nos cerró Las puertas Lo que a nosotros Nos abrió las puertas Para insultar a todo el mundo Libremente Ya nos va el padre Que bueno Que no está saliendo Para que no te vean Y te dejen entrar Porque a mi No me dejan entrar Exactamente Y textual La ultima vez Que fue En el World Trade Center Llegué Tu no entras Oye pero Tu no entras Se pierden De mis 300 pesos No iba a entrar No tengo baros Estoy esperando Al booking Nada más Vení a dejarle Mis cuentitos Que fue para Dovino Pérez ¿No? No, pero No, pero mira O sea Ahora que habla Uno Lo más probable Es Que ha provocado Es Uno Antes al principio No cobraban nada Prácticamente Casi todos los Invitados Que Hay que decirlo Son invitados De nostalgia Sí En principio Cuando los traían A Bogdan Que Bogdan No era de moda Güey No No era hitazo Güey No, sí En su tiempo En su tiempo Hace la puerta De Superman Brace Fogle La comadre Güey Alan Grant Ahorita Ahorita sí Está cotizado ¿Verdad? ¿Qué es la comadre? Pues obviamente Qué desgracia ¿No? A ver culeros Quiero que tenga Ok Pero evidentemente Lo que pasaba Es Esos artistas Y los cuales Les daban una lana Para venir Y Les pagan El hospedaje Y todo esto Y ellos Accedían a firmar Había unos Que decían Bueno De todos modos Déjame cobrar algo Y generalmente Las firmas Sotilaban En unos 100 pesos De 50 a 100 De 50 a 100 No llegaban a los 200 Y eso era Si pedías más de Exactamente Más de 5 Te empezaban a cobrar Si eran 5 Te dejaban gratis Te las firmaban nada más Había uno Y si no llevaba Y si llevaban tu nombre Ajá Que es lo que hace un barco Es Lleva tu nombre No te cobro Pero si no lleva tu nombre Para que salgas de aquí Y la revendas Allá abajo Al triple De lo que cuesta el combi Vete al carajo Es correcto Que eso me parece correcto Ya hiciste De acuerdo Es cierto Porque aquí lo explicó Humberto una vez que vino O que fuimos a Azúcar No me acuerdo La verdad Pero Exactamente Pero Lo dijo muy claro Dice Tú estás bloqueando Con mi nombre Con mi trabajo Entonces Que me toque una parte De lo que estás bloqueando Se me hace Económica y capitalista Mente acertada Pero la condición Pero fíjate La condición No es irreal No es estúpida Es Si llevas tu nombre No te cobro 5 números 5 de cómics No te los cobro Ya después te cobraba 25 pesos Para firma Si no llevas tu nombre Te la cobro en 100 pesos Lo cual Y te firmo Los que quieras Así que es tu perra Estupendo Eso me parece correcto Y estoy totalmente A favor de eso Cualquier artista Bogdan O Flaco Madre El que sea Alan Grant El que quieras No tengo ninguna bronca Con que lo hagan ¿Por qué? Porque si es cierto A ver tú Maldito lacra de tres varos No vas a llegar Te vamos a firmar Yo por eso En los secuenciales No los firmaba No es en serio No sabes en que momento Se van a hacer ricos Con nuestro trabajo Se lo iban a hacer Rollito No te hagas Se iban a hacer rico Pero es mi trabajo Al final Pero bueno Es otra historia La onda es que O sea Si estoy de acuerdo Porque chingados Vas a lucrar con mi trabajo Es correcto Ahora ¿Qué es lo que ha pasado En este entorno? Hicieron una sola convención Habla de cierta manera De Yo creo que es un evento Una carencia de fondos Exactamente Parte de carencia de fondos Y parte de hacer Un poco mejor evento ¿Por qué? Y de desgastado el mercado Es correcto ¿Cuántas convenciones hay ya wey? No ya no Al contrario A ver La Conque Este año ya no Porque se fue un contrato No sabemos En Querétaro En Querétaro Por eso La Conque en Querétaro Como tal Es Punto Hasta el momento Conque no ha dicho En dónde Porque cumplió Su plazo Su contrato Su contrato Que aquí vino Humberto Y nos dijo Son tres años Los dijo por Gantus Humberto dije Ah un Gantus Perdón Gantus Tres años Es lo que tenemos Ya palabrado Por eso te pega a tu esposa cabrón Por otras cosas Después te platico aquí No No es porque le damos wey Es porque le dice Roberto Arturo Por eso te pega wey Es que ya no lo raspan wey Es que Roberto Es que se defila mucho wey Pero bueno Es que mi mujer se defila bien Y mi Roberto no Pero efectivamente Nos habla de que Hay una oportunidad muy interesante Yo creo que la Mole lo que buscó es Volver a captar a ese mercado Pero está siendo una apuesta muy arriesgada Está muy interesante Porque están trayendo artistas de primera línea La verdad Dentro de lo que cae Smallville Mira que era que no Seguirá siendo de nostalgia Pero llama la atención Pero si trajeron a los tops No trajeron A negro Si lo trajeron Pero es de relleno No es el estelar El negro de relleno Ya va a ser Cómete tu negrito vivo Ahora Nito Nito No Somebody Save Me Sigue estando vigente Rosenbaum siempre ha sido alguien cotizado Aunque no hace mucho trabajo A lo mejor ya no estaba en televisión En live action Pero wey cuantos años fue Flash Él es Flash Y Erika Duras Pues está de bajada Pero realmente Ojalá Ojalá Pero es la que toma 200 pesos Más barato que los otros Entonces bueno Eso es discriminación Eso es sexismo Yo no lo hago Pero sabemos que trajeron al top 3 O sea como tal Y al negro Y falta cloro Pero pues esa Pues seguramente cobran más Y es un poquito más molestia Esa cobran cigarros La revisión que te hacen Para llegar a ella Y que le pides el autógrafo No aparte necesitas visa Porque no creo que le dejen regresar Ahí Es correcto Pero bueno Es muy interesante Están trayendo artistas Hot Lo cual No era común O sea estás hablando Antes era la excepción Estás hablando de Donny Cates Que en su momento Yo creo que es como si hubiera Seguido a Bendis Cuando Bendis estaba Hot Ah si porque Y ese ni si llena es Hot No No porque pasaron 20 años Trabajando O sea Y que Se llama el desgaste Bendis lleva 30 Y lo llevas a cualquier convención Y sigue llenando La Toluca Lo llevaron a Toluca Sí wey Ice Diary Is my case wey Sí no por eso Pero el gig sigue siendo Hot Pues Bendis también wey Pregúntale a tus fans Cabrón Tiene más fans que Van No si Pero son más fieles los de Bar Pero curiosamente no ha venido Van los corta wey Son más arriesgados Porque Van los manda la chingada Exactamente Y ahí están Pero Esos mejores fans Están trayendo un Nadiganoff Están trayendo un Mark Brooks Están trayendo a gente Pesada Dentro del medio Gente porque ahorita está en Star Trek Doc Jones Doc Jones tiene más nombre Dentro del cine Que cualquiera de los tres Que mencionamos Curiosamente ¿Por qué se está en el cine? Porque tú dices Este ¿Cómo se llamaba? Las flipantes aventuras Del niño Sardina De también El niño Sardina Exacto Bueno Ape Sapien Que no era ese wey Sí Era ese wey Era Ape Sapien Era este Se le fue de hecho El niño Sardina El de La forma del agua Es el Es el Ah sí es cierto El de la venuto El de la venuto Este wey está cañón O sea O sea Todo El laberinto del fauna Todo monso El single surfer Flaco Wango Este Pero dicen que es poca madre wey Sí El zombie de ¿Saguayo? Okus pocus Ah también Dicen que el wey No le pides abrazos Para el wey Y te abrazo Ajá Así que sí Por eso No porque aparte dice O sea el wey Es muy buen pedo Es kinestésico Sí es kinestésico Exactamente Sí es kinestésico El wey Abrazo sí abrazo Para la foto Sí para la foto Beso beso No 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 Es la forma del agua No 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 La forma del agua Para mí lo que me sigue Y nada más ya para terminar esto A mí lo que me sigue Llamando atención es Se nota una carencia económica De por parte de los organizadores Y dos Están explotando un mercado En una etapa En este país En que la economía No está difícil Claro Está en recesión Está en recesión Oficialmente Oficialmente al bajar Un punto uno Es Deja todo el crecimiento Es el producto interno O sea la gente Aquí adentro no produce barro Y no gana barro Eso es lo que está Por eso es lo que está Muy arriesgado Y te están ensartando Cada cosa Ya entre el boleto De entrada Más ya te ensartaron Con tres mil barros Jodido Jodido Más tus goodies Y las pendejitas Pero Al parecer está funcionando Porque la preventa Cuando sólo se había anunciado Tom Welling Se acabó en menos de media hora Está cabrón Pero la de Welling No Primero fue Rosenbaum Y después fue Welling No Porque es el upgrade Le hace un upgrade A Rosenbaum No le hace un upgrade A Welling El chiste es que Cuando salió la preventa De Welling Se acabó en media hora Bueno es que Welling Quieras que no Es alguien nostálgico Que si te vende Muy cañón Pero ese es el punto Parece que están apostando De manera correcta Eso iba Y es una vez al año Te voy a dejar Lamer las heridas Para que Ahórrale Porque el año Va a estar más durado No, no, no Te voy a decir una cosa Que sigue preocupando Bueno No sigue siendo No es mala estrategia Pero no es una buena estrategia Tampoco en qué aspecto Si wey Ya te estás gastando Tres mil Tres mil barros En la entrada Y la firma Con los Zambarisegui Que te vas a comprar después Quiero ver ¿Qué pinche ñoio se va a gastar Más de cinco mil? Bueno no sé Pero ¿Quién se va a gastar Más de cinco mil barros? Si te toca firma O pides firma Con el Zambarisegui Y el Flash Y tu firma ¿Y tu firma con Granó? ¿Y tu firma con qué? Con este El que estás escribiendo todo Yo Con Mire Estamos hablando De que los ablazos En lugar de los cincuenta Cien pesos Costaban Cada zablazo jodido Está en más de doscientos pesos El más pinche De todos Estamos hablando Creo que sí No Creo que sí Seguramente No No Por el tamaño Por el tamaño Esta madre me va a coger Es que es foto infantil Si güey No Casi caca Sino de chingas Ya 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 Ya